A ver, sí, creo que los primeros 20 minutos, como dices tú, creo que Ecuador manejó la pelota, nosotros no la podíamos sostener sabiendo que el juego iba a ser eso, Ecuador lanzando cruzado, tratando de agarrarnos mal parado a nosotros. Bueno, creo que ellos empezaron mejor que nosotros en ese sentido. Bueno, después de la expulsión de Enner, lógicamente, que a veces es complicado porque no sabe si es mejor para el que se queda con 10 o que se queda con 11. Pero bueno, lo único que yo quería es que tengamos la tranquilidad, una vez que nosotros nos quedamos con un hombre más, para esperar el momento, no desesperarnos, tratar de ver el momento justo donde podíamos lastimarlo sabiendo que lo que tenía que correr era la pelota, no nosotros. Segundo tiempo, bueno, tomé la decisión de hacer dos variantes, contento porque los muchachos que entraron lo hicieron muy bien. Y exactamente lo mismo, que tengamos la paciencia, la tranquilidad, que en cualquier momento íbamos a encontrar el momento y aprovecharlo. Y si lo aprovechábamos, no aflojar y seguir con la intensidad que jugaron los muchachos los segundos 45 minutos. Así que bueno, contento, contento porque habla de un grupo, porque los que entraron convirtieron y eso está bueno para un entrenador porque sabés que no solo elegís 11 jugadores, sino los que tienen la banca te pueden rendir y bueno, hoy pasó eso. No, gracias. No, gracias. Bueno, primero a veces todos los entrenadores intentamos y a veces sale. Hoy, como dije, gracias a Dios salió, pero bueno, por el compromiso que los muchachos que les tocó entrar estuvieron a la altura y pudieron acoplarse enseguida al partido y ellos fueron los que concretaron, pero no solo con eso, sino con la posibilidad. Y bueno, a veces sale y a veces no. Y nosotros lo que tenemos que pensar solamente es que ganamos el primer partido y que ahora viene un partido muy difícil con México y no tenemos que pensar más allá de eso. Los pies sobre la tierra, seguir con la misma tranquilidad y sabiendo que el miércoles volvemos a tener otra final y nos tenemos que preparar ya a partir de mañana porque bueno, esto es así, pero volver y seguir con la misma tranquilidad. Buenas tardes, profe. Eduardo Vidal para FM Center. Yo le quería preguntar qué fue lo que vio usted en el primer tiempo para luego hacer ese cambio de esquema, jugar con dos delanteros, empezar a abrir un poco más el juego por las bandas. ¿Qué fue lo que vio en el primer tiempo que sintió que Venezuela le hacía falta un segundo delantero? Gracias. No, después de la expulsión y del gol de Ecuador sabíamos que se iban a replegar y que iban a salir de contragolpe, tratar de buscarnos en algún momento donde podíamos dejar algunos espacios vacíos. Y bueno, lo que tratamos de ajustar en el primer tiempo era que teníamos que jugar mucho por banda porque sabíamos que Ecuador se iba a centrar, iba a tratar de cerrar las líneas de pases. Y si iba a ser difícil entrar por zona de media. Entonces, bueno, la idea era tener esa tranquilidad, rodar la pelota y entrar por zona de bandas. Y bueno, gracias a Dios salió lo que pudimos hablar principalmente en el primer tiempo después de los dos cambios. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Soy Rodrigo Almonacid de la agencia France Press. Quería preguntarle algo que se está hablando mucho en la prensa brasileña y es que el tamaño de las canchas, que son un poco más pequeñas que las habituales. Quería saber si usted, digamos, es consciente de eso, si eso ha tenido algún impacto en el planeamiento de sus partidos y también del fútbol de Venezuela. ¿Pequeñas en las medidas? No, por lo menos esta no... La verdad que la vi muy bien, el CESPE estaba muy bien. Y bueno, he visto otros partidos que no lo estaban, pero la verdad que esta, por lo menos de parte nuestra, no podemos decir nada. Y me parece que las medidas estaban... Son las medidas que tiene que tener una cancha. Así que no vi nada raro desde ese lado, por lo menos en la cancha que nos tocó jugar hoy. Profe, felicidades por el triunfo. En una charla, Luis Cotelé habla, ¿no? Su Brasolonex. En una charla previa que tuvimos hace no más de un mes, me había comentado que el partido más complicado que habíamos enfrentado había sido contra Ecuador, en ese 0-0 como local. ¿Qué recados tomaste, ¿no? Para plasmarlo hoy en el inicio de esta Copa América. Sí, y creo que, me atrevería a decir, ni en tus sueños, imaginaste que los dos cambios te hicieron los dos goles, ¿no? Sí, sí. Por eso, como le dije a tu colega, a veces lo haces y no sale, y a veces, bueno, hoy es la alegría de que haya salido, pero más que nada por lo bueno del compromiso de los que están afuera, están preparados para cuando les toque. Y bueno, hoy les tocó a ellos, salió todo bien, y gracias a Dios sirvió también para ganar. Los recaudos, lógicamente, Ecuador es una selección muy fuerte, físicamente de mitad de cancha para adelante, tiene jugadores muy veloces, de buena calidad, y sabés que si verdaderamente estás mal parado, dejas espacio, la podés pagar, juega bien por banda, juega bien al opuesto, cruza mucho las pelotas, y es un poco lo que los primeros minutos ellos empezaron a agarrar la pelota, estaban mejor que nosotros, después, lógicamente, de la expulsión de Valencia, ellos tuvieron que replegar mucho, empezamos a tener la posición de la pelota, se hacía difícil porque no se podía entrar, pero bueno, después de, por eso lo he comentado ayer, todos los partidos son diferentes, y hoy, bueno, después de la expulsión también se desvirtuó un poco, porque Ecuador tuvo que replegar bastante, y ahí fue donde creo que tuvimos esa tranquilidad para esperar el momento, y bueno, gracias a Dios llegó. Profe, felicitaciones por la victoria, le habla Erick Ramírez, de Grupo Radial Andino. Quería saber qué opinión tenía el partido de Cristian Cáceres, que hoy fue, quizá, ese tribote de volantes de primera línea, el más adelantado y el que tuvo más libertades. ¿Qué conclusión saca del partido? Cristian, es lo que nos pasaba, que no encontrábamos la pelota y en esa zona espalda de los volantes de ellos, de Caicedo, que era donde sabemos que juega muy bien, pero bueno, a veces por ahí te dejan esos espacios, y bueno, no ha encontrado, no se sintió cómodo, pero bueno, Cristian viene de hacer un torneo muy bueno en el Toulouse, en su propio equipo, y sabemos todo lo que nos puede dar en esa posición, puede jugar más replegado, bueno, después hubo que tomar una decisión y le ha tocado salir, pero sé todo lo que nos puede dar Cristian para el equipo. ¿Alguna pregunta más? Sí, vamos a hacer dos más entonces, aquí y atrás, por favor. Profe, me dio la impresión de que al final del partido, al finalizar el encuentro de la victoria de Venezuela, Nahuel Ferraresi estaba llorando, ¿no?, de emoción. Bueno, dice algo esto del grupo, dice algo esto de Nahuel, ¿no?, después de todo lo que ha pasado en su último proceso como jugador en Sao Paulo, la lesión y demás, la recuperación, y bueno, la vuelta al nivel que mostró hoy, que para mí fue una locura, junto con Osorio, por supuesto. Sí, sí, estaba emocionado por el triunfo, y como decís vos, de volver a jugar por los puntos oficialmente, tuvo una lesión, y bueno, todo lo que pasa a un jugador de fútbol cuando tiene una lesión, que tenés que estar fuera de la cancha seis, siete meses, y bueno, creo que ese descargo que tuvo Nahuel lo puede tener cualquier ser humano. Siempre digo que el que juega al fútbol es un ser humano, y tiene sensaciones y cosas que le pasan, y me parece que lo que vivió Nahuel hoy, después de ese partido, es como que descargó esos siete, ocho meses que no pudo jugar. Vamos a hacer la última, allí, por favor. Hola Fernando, Andrea Montolio, de la Agencia EFE. Quería saber un poco más con detalle, ahora os toca a México, es un momento, bueno, quizás complicado para la selección mexicana, hay mucho cambio, en todo caso, quizás eso complica un poco la preparación, ¿qué esperas, algún detalle, lo que piensas tú de vuestro próximo rival? Y felicidades por la victoria de hoy. Bueno, muchas gracias. Gracias. A ver, para nosotros los tres rivales son difíciles, más allá de que uno puede escuchar y como decís vos, para mí México tiene muy buenos jugadores, sabemos que va a ser un partido difícil, son todos partidos apretados, son todos partidos donde nadie regala nada, y bueno, va a ser otra final, seguramente vamos a jugar en un estadio donde va a haber mucha parcialidad mexicana, y eso también puede llegar a influir, pero nosotros tenemos que pensar en Venezuela, en cómo preparar el partido, trabajar como lo hicimos hoy, los 90, 95 minutos que se juegue, pero va a ser un partido muy difícil, como son todos los partidos que se están jugando, así que ojalá podamos preparar un gran partido y podamos sacarlo adelante también. Gracias.